Yo soy, yo quiso ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Ese pequeño arroyo que nada, nada dice Ese sauce llorón, el viejo buen tesoro Un martín pescador, las plazas coloniales falteran cruz y sol Las calles que se pierden, el mata dan aún, aún el terror Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Un arbolito así, como otros mil, la sombra del verano Fresca flor, un arbolito igual Otros luchos que hay, madera del trabajo y de la paz Ese pequeño arroyo que nada, nada dice Ese sauce llorón, el viejo buen tesoro Un martín pescador El azul campanario, la golondrina azul Y una pareja joven, que hable de tacuarendo Que hable de tu y de yo Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre selva y flor Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarendo Quiero esa tierra, madre selva y flor Quiero esa tierra, madre selva y flor